Hoy es la última misión de CMI, mítico noticiero de Yamid Amad, por la silla vacía. El noticiero CMI dirigido por Yamid Amad tendrá su última misión al aire en el Canal 1 hoy a las 9 de la noche. La decisión se tomó desde agosto cuando las directivas de Canal 1 firmaron un acuerdo con el Grupo Prisa para manejar la parrilla de programación. El caso nuestro se suma a la larga lista mundial de medios clausurados porque dejaron de ser viables financieramente, como consecuencia de la dispersión de la pauta publicitaria, derivada del cambio en los patrones de consumo de información ante la liberación de medios digitales, escribió la periodista Claudia Palacios, presentadora del noticiero en su columna semanal del tiempo. La salida del aire de CMI se suma a la larga lista de medios cerrados por el cambio de modelo del negocio y la pauta publicitaria en la última década en Colombia. El noticiero se suma a los diarios El Otoon y La Tarde de Pereira, la revista Dinero, Cromos, Arcadia y Choc, RCL Radio, ahora fusionada con la EPM y los 7 días regionales del tiempo. Desde octubre las emisoras del grupo Prisa como Caracol Radio y Los 40 tienen espacios al aire en la señal abierta del Canal 1. Con cámaras desde el set de la emisora se transmiten los programas que emiten en la radio. El legado de CMI. Su primera emisión fue el 2 de enero de 1992 y en la mayoría de sus 32 años al aire fue dirigido por Yami Damat, padre del periodismo moderno en Colombia con la creación de formatos periodísticos para radio y televisión. Desde CMI en los 90 se posicionaron formatos de esa época novedosos como los secretos políticos, una sección donde un periodista es un noticiero, casi siempre una mujer, cortaba chismes o adelantaba noticias. Desde hace al menos dos décadas esa es una sección obligada en las emisiones televisivas de los noticieros docturnos. Amat, que también fue director de Noticias Caracol, Radio Red y Caracol Radio, creó además Pregunta Yamil, uno de los pocos espacios de entrevistas casi siempre a políticos en la televisión nacional. Fue el jefe y mentor de los actuales directores de los principales medios del país como Erika Puntalbo, directora del Herardo de Barranquilla, Claudia Gurizati, directora de NTN-24, Julio Sánchez Cristo, director de W Radio, Gustavo Gómez, director de 6AM de Caracol Radio. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol y Néstor Morales, director de Mañanas Blu de Blu Radio.